Bueno, volvemos ahora a hablar de un caso que llamó poderosamente la atención y que fue descubierto a través de un trabajo de investigación interna que se hizo en el hospital. Terminó descubriendo a una persona que... A ver, Sebastián nos va a decir más concretamente, porque nos acompaña en piso, Sebastián Meneses, el director de Liga. ¿Qué tal, cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches para vos y para todos los televidentes. Bueno, ¿una persona hacía delivery de droga en el hospital? ¿Qué era exactamente lo que pasaba? Sí, en realidad está todo en mano de la justicia, en etapa investigativa, obviamente. Te cuento, el día sábado, cerca de las 12 y pico, una del mediodía, recibo un llamado telefónico del personal que cubre el servicio adicional en nuestro hospital, que por el área, digamos, de influencia corresponde a la comisaría segunda, notificándome, precisamente, de que habían detectado a través del sistema nuestro de videovigilancia, un masculino, un paciente internado con una lesión compleja en la pierna, que se encontraba imposibilitado de ambular justamente por tener un dispositivo que se llama tracción esquelética, porque tenía una fractura en el miembro inferior. ¿Y lo estaban atendiendo en el hospital? Estaba internado desde el día 26 de marzo, a la espera de la resolución quirúrgica de su fractura. El personal nuestro de seguridad, los cuidadores hospitalarios, y el personal que cumple adicionales, como te decía, ve a través de las cámaras de videovigilancia, movimientos raros en el pasillo, de más tarde está decir que, digamos, en las habitaciones no se puede contar con cámara por una cuestión de privacidad, pero detectaron movimientos raros y actuaron en consecuencia. O sea, bien que entraron y salían demasiada gente, más de lo usual. Exactamente, movimientos anómalos que no terminaban de cerrar, motivo por el cual se presentaron en el piso y en la habitación, obviamente con los pasos procesales correspondientes, con dos testigos y con la autorización correspondiente, procedieron a hacer una requisa en la habitación y en las pertenencias de este paciente y detectaron la presencia de lo que en un principio se podía hablar de estupefacientes. A la espera de la llegada del personal de la División Droga de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con los reactivos correspondientes se procedió a hacer el análisis de las mismas y se llegó a la conclusión de que efectivamente estaban en presencia de drogas ilícitas. Ahora, más allá de la cuestión médica que tiene un hospital, en el hospital lo hemos hablado un montón de veces, tenía una cuestión de orden también, una cuestión de orden, de límites, es complicado porque es una manzana completa con alambrado, lo hemos hablado con más de un director a esto, se entraba por cualquier lado, se salía por cualquier lado, había gente que inclusive pasaba hasta por las ventanas, me imagino que eso es el ponerle un poquito de orden, ponerle un poquito de cámaras, ponerle un poco de vigilancia, ya resuelve una parte de la cuestión, después la cuestión médica, pero si no hay orden no tiene ni esquema de trabajo. En realidad con la pandemia lo que hicimos justamente fue disminuir un poco el flujo de pacientes o direccionarlo por determinado sector, luego hubo un relajamiento en el buen sentido, digamos, en cuanto a ser más abierto por la comunidad, porque entendemos que es un caso policial que acontece justamente en nuestro hospital, nosotros somos un efector de salud, no tenemos el poder de policía que tiene otra institución o, digamos, otro estamento del Estado. Y tampoco se puede hacer los cacheos correspondientes, porque en realidad no somos quienes, digamos, como para, y también sería, digamos, de cierta forma incómodo para que el que, digamos, que hace las cosas bien, se lo esté cachando como si entrara en una cancha de fútbol o en un boliche bailable. No, pero está bueno esto de poder controlar, ¿no? Exactamente. Creo que eso fue, digamos, nos tendríamos que estar lamentando si hubiera salido este paciente operado del hospital y que nos hubiéramos enterado con el tiempo que realizaba ese tipo de maniobras. Por suerte se lo pudo detectar. Llevan su tiempo porque obviamente vos tenés que tener pruebas para poder, digamos, encarar, entrar a una habitación y hacer la requisa correspondiente y que encima dé el resultado positivo. Bueno, la verdad que una alegría que se pueda controlar lo que pasa. Digo, porque el hospital, o sea, las funciones, los funcionarios, los gobiernos van pasando, lo que nos queda es el hospital con sus buenas, sus malas gestiones. Uno lo puede calificar como quiere, pero yo nunca me acuerdo, nunca me olvido de las promesas, ¿no? Por lo menos está esa guardia ahora en la que se puede entrar más o menos ordenadamente. También se había prometido en algún momento, creo que en la gestión anterior, todo un vallado, una especie de tapial que se iba a seguir cerrado. ¿Eso no sucedió? ¿Sucederá en algún momento? Lo que pasa es que tampoco garantiza que no pueda entrar alguien con un bolso, digamos, con lo que sea. Uno lo puede planificar, lo puede diagramar, lo puede proyectar y lo puede concretar, pero de ahí a que, digamos, obstaculice la entrada de estos personajes, digamos, la verdad que dista mucho. Increíble, increíble. La verdad que increíble. En un lugar donde se trata sobre esas adicciones, que esté una persona ahí burlándose como del sistema, que bueno, afortunadamente no salió bien. Exactamente. Sí, sí. Quiero destacar, si me permití, como dije recién, el enorme trabajo que han hecho el personal del hospital, sobre todo del área de seguridad, a cargo de Daniel Barrera, que es su jefe, personal de la comisaría segunda, que presta adicional en nuestro hospital, a cargo de su comisario Ulises Bravo, la teniente primero, Mónica Ochoa, que es la encargada, y fundamentalmente la que, digo compañera porque trabaja desde hace años en nuestro hospital, prestando los servicios adicionales, que es la teniente Candela Méndez, que gracias a ellos pudimos llegar a esta situación, de detectar lo que no queremos que pase, no solamente en el hospital, ya te digo, en las confiterías, en ningún lado, en nuestra ciudad la verdad que, si uno se pone a pensar, vos podés venir de cualquiera de las ciudades donde realmente el narcotráfico es, es mucho más peligroso que en nuestra ciudad, en cuanto a lamentablemente fallecidos, asesinados, y la verdad que los controles por ahí, no sé si son los adecuados, creo que pasa también un poco por ahí, digamos de llamar a las autoridades que tienen el poder de policía, y decir, bueno, vamos a hacer más controles, pero buscando esto. Claro, buscando esto, y buscando también un montón de situaciones que siempre se han pedido en el hospital, que creo que ahora han parado un poco, que son la no violencia contra el personal, el que te atiende, el que pone la cara, el que se pasa el tiempo. Exactamente, el hecho de estar bajo los efectos de algún alucinógeno, de algún estepofaciente, hace que la persona se desiniba, y de repente por ahí puede hasta generar accidentes, o tener accidentes él, lo mismo que con el alcohol. Bueno, si hay una política, digamos, de ser más cuidadosos con esas cuestiones, creo que vamos a tener una ciudad un poco más segura para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.